En el Colegio Juan Francisco Zarasti, llevando la oferta institucional de la Alcaldía Distrital, el balance ha sido positivo porque las personas siguen participando activamente de la misma. Hemos podido solucionar inquietudes acerca de población víctima, de todo lo que tiene que ver con indemnizaciones, sobre temas de ayudas humanitarias. Seguimos llevando la oferta del Centro de Convivencia Ciudadano con su biblioteca y ludoteca móvil. También está participando activamente la Oficina de Paz y Convivencia, la Secretaría de Salud, que puede informar acerca de las brigadas y todas las jornadas que se realicen en los diferentes sectores de la ciudad. Como todas las comunas hemos visitado, trayendo una estrategia que se llama Tejiendo Sueños. La idea es que todos los líderes y lideresas de Barranca de Hermeja construyamos una bandera gigante sobre mensaje de paz. Es una estrategia que podamos hacer historia de que todos podamos llevar un mensaje de paz y no de violencia. Sí, así mismo también nos dedicamos a escuchar a los líderes sobre las problemáticas que hay en estos momentos en los diferentes sectores. Yo en la Oficina estoy atendiendo la parte que es de prevención y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y estamos identificando algunos sectores de inseguridad que están siendo foco de que los niños se encuentren en alto riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!